La resistencia se ha acordado de Mediaset y las retransmisiones de los mundiales de Kiko Narváez y Camacho, y en concreto la publicidad que metía cada poco Manu Carreño de la película Operación Camarón que se estrenaba por aquel entonces con la colaboración de Mediaset. Tantas veces la repetía que la audiencia recuerda ese momento, tal vez por echar de menos también los comentarios de Camacho y Kiko y su Operación Camarón. Numerosos mensajes en Twitter recordaba en este momento, aprovechando para criticar los comentarios de Televisión Española, Iker Casillas y Marchena, que cierto es que no es que le metían muchas ganas para haber logrado España ganar el primer partido de la fase de grupos a Costa Rica por 7 goles a 0. Del partido no hay nada que decir, las críticas se las llevan los comentaristas. Dime en comentarios qué te ha parecido el estreno de Iker Casillas como comentarista en el Mundial y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete al canal!